Ministerio del Interior Nosotros como parte del Cuerpo de Obreros Militares y de Policía hacemos visitas a las diferentes unidades tanto de la ciudad de Quito como en todo lo que respecta a la región del Ecuador y dentro de las actividades programamos una visita acá a Goyaquil y por eso es el tema de la visita y uno de los propósitos de conocer la parte tanto operativa como administrativa de acá de lo que implica el comando de la policía y todos sus distritos. La parte criminalística acá es como la parte tecnológica de punta para muchos resultados que la Policía Nacional necesita para tratar de resolver varios casos de delincuencia y una serie de cosas pero verdad que muy bonitas las instalaciones y creo que son las mejores de Latinoamérica. La labor que hace la Policía Nacional acá en Goyaquil extraordinaria han hecho lo que es la parte de policía preventiva con unos excelentes resultados y verdad que muy impresionados por toda la infraestructura, operatividad y esa parte intrínseca del policía que es el querer servir a su ciudadanía.